No me da nada porque no se me da nada Y yo le voy a dejar que me deshacen por ti No se me va a pasar Todo el amor que tú me das Me arrepiento que yo quiero ya tomar Y no me da nada que no se me da Suelto como lo pensaba Vivo sin ti no me estoy tratando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas a quedar abierto en vida Y mi mundo se atará Seré posible para mí existir Siento amor sin tu cara Me arrepiento de todos mis errores Me arrepiento de todos mis errores Pero veo y sé que no van a comer Porque fuertes no soy Me arrepiento de todos mis errores Y la verdad es que no es una muerte Como lo pensaba Y no sé que eres un hermano de miedo No he sentido sin nada Si tú te vas a quedar abierto en vida Mi mundo se me arrepiento en vida Y la verdad es que no es una muerte Y la verdad es que no es una muerte Que no es una muerte Porque fuertes no soy Que no me doy Que no me doy Que no me doy Que no me abandono Porque fuertes no soy Que no me doy Que no me doy